Bienvenido a Aprende con CEMEX, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video, hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550. Necesitaremos Una muestra de concreto Moldes de un material rígido no absorbente ni reactivo con el concreto, de 10 a 15 centímetros de diámetro escogido según el tamaño máximo nominal del agregado. Una varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600, más o menos 200 gramos. Cuchara Y una llana. Procedimiento En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero Coloca los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo Aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero Toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto Llena los moldes en dos o tres capas iguales para cilindros de 10 a 15 centímetros respectivamente. Entre capa y capa realiza 25 inserciones y de 10 a 15 golpes distribuidos. Quinto Deja transcurrir algunos minutos y enraza con la llana los cilindros, evitando en lo posible el movimiento. Sexto Sexto Marca los cilindros de forma que no se altere la superficie de los mismos durante el curado inicial. Séptimo Luego que los cilindros fraguen y máximo 48 horas después de haberlos conformado, desencófralos y márcalos. Y octavo Coloca los cilindros a curar máximo 30 minutos después de desencofrados. Curado Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son Temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior a 95% y temperatura de 23, más o menos 2 grados Celsius. Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentra el elemento. Errores comunes Utilizar el concreto con el que fue tomado el contenido de aire para conformar cilindros Llenar los cilindros con la llana Transportar en exceso de los cilindros luego de ser conformados Aplicar el desmoldante con mucho tiempo de anterioridad Comenzar la fabricación de los cilindros después de más de 15 minutos Empezar el curado final de los cilindros después de 48 horas En CEMEX, trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad Espera el próximo video sobre el ensayo de flujo y medición de T50 CEMEX, construyendo un mejor futuro Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236 En CEMEX, trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad